Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a esta nueva reseña. Bueno, pienso que va a ser de las últimas o la última de este año. Realmente no estaba muy decidida si hacérsela todavía este año, o sea, subírsela este año o tal vez empezando el siguiente año, pero finalmente dije, me da tiempo para grabarla, o sea, grabar este video, grabar esta reseña y espero que me dé tiempo para editarla. Y pues nada, el día de hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre esta paletita de NABLA Cosmetics, la Secret Palette, y ya no es nueva, pero pues lo siento, no todo o casi nada lo puedo conseguir enseguida usarlo y subírselo en tres días. Lo siento, las cosas como son, pero pues si de todos modos les gustaría escuchar mis pensamientos sobre este producto, obviamente quédense a ver este video. Pues nada, primero que nada, les digo que ya les grabé un video, un maquillaje con esta paleta, un maquillaje navideño, y en ese video no les comenté nada de que ya hice la reseña o voy a hacer la reseña, porque todavía no estaba segura si la voy a hacer este año y también no estoy segura si la reseña de esta paleta la voy a subir antes de aquel video, o sea, antes del tutorial o después, ¿no? Pero pues tengan en cuenta de que ya sea que ya está el video o próximamente lo van a poder ver. Obviamente, como siempre les digo, o casi siempre me pueden hacer alguna petición, o sea, en cuanto a esta paleta, o sea, alguna de las sombras, o algunas de las sombras que les llamen la atención, me pueden poner en los comentarios si quieren algún maquillaje con cierta sombra, digamos, de esta paleta, pero pues tengan en cuenta de que ya les grabé un maquillaje. El día de hoy me hice este maquillaje como más dorado, por así decirlo, más neutro. Y pues nada, entonces la paleta se llama Secret Palette, es la segunda, si yo lo recuerdo bien, en este formato, bueno, de este tamaño, porque NABLA al principio sacó dos paletas, las que tengo también, de hecho no he reseñado todas las paletas de la marca que tengo, se me fue simplemente el tren, tal vez algún día lo hago, no sé. Ah, pero este, tiene dos paletas más chiquitas, o sea, con menos sombras, que fueran las primeras, luego la marca decidió hacer paletitas un poquito más grandes, o sea, agregarles unas cuantas sombras más. Entonces, de las un poquito más grandes, esta es la segunda, luego sacó otras más chiquitas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, viene en este formato, como pueden ver, tiene colores como cafés, rojizos, blancos, dorados, digamos, en este cartón, porque es un cartoncito como una manga, por así decirlo, que se quita o se pone. Del otro lado vienen todos, todos, todos los ingredientes de todas las sombras que vienen en esta paleta, no creo que mi cámara enfoque, pero creo que deben de encontrar la información en la página de NABLA Cosmetics. Aquí solamente hay que recalcar que dicen que es una paleta de sombras y de pigmentos, ténganlo en cuenta, sí, mucha gente, bueno, no mucha, pero algunas personas más que nada tienen o llegan a tener problemas con pigmentos, porque los pigmentos, por ejemplo, tienden a teñir la piel o pintar la piel o como quieran llamarlo, o sea, dejar como un poquito de color y esto a algunas personas les molesta, a otras les provoca, no sé, alguna irritación, lo que sea. Eso suele pasar más que nada con los pigmentos que con las sombras. Así que, bueno, cualquier ingrediente que saben que les, pues, irrita la piel, pues, chequen si estas sombras y pigmentos no contienen, tienen este pigmento. Viene a la página de NABLA, que es nablacosmetics.com. La paleta está hecha o fabricada en Italia. NABLA es una marca italiana, una marca europea. Esta paleta cuesta 39,90 euros, pero de vez en cuando NABLA tiene descuentos, no diría que así del 40% o algo así, pero de unos 15 más o menos, más que nada cuando lanzan productos nuevos, así que pueden aprovecharlo. NABLA también hace envíos a muchos países del mundo. Obviamente la mayoría son de Europa, pero pues hay algunos países afuera de Europa. Sé que desde hace no tanto, digamos así, este, NABLA empezó a vender sus productos en Estados Unidos. Ya no tienen que hacer pedidos desde Europa los que viven de ustedes en Estados Unidos. Creo que en las tiendas de Morphe y no estoy segura si en Ulta, pero creo que toda esta información la pueden encontrar en la página de NABLA. Y si no, pueden contactar a la marca y preguntarles. Nada, como siempre México sufre en este sentido y pues no hacen envíos a México por el momento o pues nunca lo han hecho, no sé. Yo siempre a todo lo que, o sea, lo que ven en el canal, todo lo que no se consigue en México o casi todo lo consigo gracias a Ibelis o a mi mamá. O sea, hago mis pedidos de las cosas que me llaman la atención, las que quiero tener y todo lo envío ya sea a la casa de Ibelis o a la casa de mi mamá cuando mi mamá me dice que me quiere mandar un paquete, digamos así, o está pensando en mandarme uno. Y así es como consigo mis cosas, digamos así. Por eso también me tardo siglos en recibir primero que nada las cosas y luego en probarlas y reseñarlas. Porque, por ejemplo, cuando se trata de sombras, de paletas de sombras, tampoco me parece justo probar tres sombras de una paleta de 15, por decir, sombras y decirles no está espectacular o no está horrible, ¿no? O sea, a mí me gusta usar, si no todas, al menos la mayoría de las sombras, la mayoría de los colores. Pues nada, después de esta introducción, digamos así, kilométrica, vamos a regresar a la paleta. Ya vieron el cartoncito dentro o la paleta misma viene así. Como pueden ver, se parece, pero a la vez un poco es diferente. Se parece en cuanto a las tonalidades que vemos en el empaque, pero por otro lado, o sea, las flores, por ejemplo, ya son de otro color, ya no son blancas como aquí, pero mantiene el mismo colorido, blanco dorado, como tono vino, café, digamos, etcétera, ¿no? Del otro lado es blanca, tiene una luna con una estrella, diría yo, y de nuevo dice que es una paleta de sombras y pigmentos. Pues la información, digamos que básica, si van a tirar esta, bueno, no cajita de esta, digamos así, van a perder los ingredientes, pero deberían de estar en la página de Nabla. Dice que la vida de esta paleta o la vigencia es de 18 meses y que es cruelty free. Nabla Cosmetics es una marca cruelty free. Y pues nada, abriendo la paleta, pues encontramos un plástico, de los que no me gustan, digamos que demasiado. Encontramos un espejo de un buen tamaño, diría yo, dice Nabla, abajo dice Secret Palette, y este espejito se mantiene, digamos que solamente así, o sea, no se mantiene así, así que si les molesta ese hecho, pues ténganlo en cuenta. Y ya pueden estar viendo que por dentro la paleta es blanca y, bueno, lo era. Porque pues ya no lo es, o sea, ya está sucia. No me gusta demasiado, aunque este material sí se limpia, pues más o menos bien, porque es un cartón, porque la paleta está hecha de cartón. No es un cartón de los que se impregna, por así decirlo. El color se puede limpiar más o menos, pero ¿cuántos y cuántas de nosotras estamos como que, no sé, listas o listos o con ganas, digamos, de estar limpiando paletas? Pero bueno, o sea, se ve muy, muy bonito, pero no es muy práctico, por así decirlo. Pero bueno, ya están viendo los tonos que vienen en esta paleta. Yo diría que es una paleta bastante neutra, con unos pops de color, por así llamarlo, como son estos rosados, estos como verde azulado, azul verdoso, como quieran llamarlo, uno como entre morado y azul. Lo demás es bastante neutro, es una paleta bastante neutra para, bueno, en mi opinión, digamos, puede, o sea, si no están de acuerdo, está muy bien, digamos así, pero yo creo que si tapamos esos colorcitos, unos cinco colores, va a quedar una paleta bastante neutra. Hay de todo, hay tonos mates, hay tonos como satinados y unos más como, más como gliterosos, por así llamarlo. Los tonos mates es este contigo, me encanta este tono como de transición. También este que es rosita, rosa chicle, digamos, que se llama Julieta. También este que se llama Addiction, otro que es un tono café oscuro que se llama Mea Culpa. Otro mate es este, Ghibli, supongo que se dice. Es un café más como acaramelado, por así decirlo. Y este negro que se llama Nablac. Aquí jugaron, digamos, como juego de palabras, por así llamarlo, ¿no? La palabra black la juntaron con el nombre de la marca, Nabla, y pues pusieron Nablac. Es un tono negro diferente, o bueno, una textura diferente a la marca, por así decirlo. Se ve muy negro en la paleta, pero no lo es, digamos, tomando con dedos peor, con brochas, o sea, las brochas agarran un poquito más de color, pero es un negro de los que tienen que poner capa tras capa. Y al menos en mi experiencia no llega a ser un negro negro, o sea, negro como la noche, un negro como el gato negro, digamos así. Este, no, es como más gris oscuro, o al menos en los maquillajes que yo he hecho o he llegado a usar esta sombra negra, no ha llegado a verse muy negra esta sombra. Ténganlo en cuenta por si les gustan sombras negras muy, muy oscuras, ¿no? Los otros tonos como más satinados es este Esthetic, como un tomado topo, yo diría. Tal vez se ve más café aquí, pero siento que en los ojos se ven más como topo. Big Experience es una sombra preciosa. Romeo, un café precioso. Luego Rosemary, como entre verde y azul. Fantasize, también podríamos llamar como satinada, digamos así, tirando a gliterosa. Promise es una sombra perfecta para día a día. Y Creation Crown, que es la que usé el día de hoy, que es entre dorado y bronce. Siento que en los ojos se ve más dorada que aquí. Aquí se ve más como bronceado, o bueno, entre bronce y oro viejo tal vez. Y hay unas sombras que son más como, yo digo, gliterosas. NABLA tiene sus nombres, digamos así, pero es esta Play Heart que me encanta. La usé hoy en combinación con esta, la de abajo, Hypersensual, Sensual o Hypersensual, no sé, cada quien que escoja como otra, este, pronunciarla. Entonces, esas son más como, pues sí, como no gliteres, sino que no tienen una textura tan uniforme como las demás sombras satinadas, por así decirlo. Pero esta, la Play Heart, me encanta. Tiene, o sea, se ve, puede verse como blanca, pero tiene ese halo entre azul y verde, algo así ya NABLA ha tenido. No podría decirles si en todas las sombras, o bueno, las paletas de este tamaño anteriores o de un formato parecido, o solamente en la anterior, pero esta me encanta. Yo recuerdo que en la anterior tienen una sombra como rosita muy clara y me gusta mucho. Esta es, digo, como entre azul y verde. Me encanta, me encanta. Y pues nada, entonces, como pueden ver, tiene bastante variedad, digamos, tanto de tonos como de texturas esta paleta. Tal vez una sombra básica la que yo, pues, me gusta ver, digamos, en paletas es una sombra beige mate, pero últimamente, digamos, estoy entendiendo de que, pues, no todas las marcas quieren poner una beige, una sombra beige mate o incluso una sombra café oscuro, digamos, o cosas así. Pues, ya se lo estoy perdonando, por así decirlo. Café oscuro encuentro. Negro también, por si quiero usar una sombra negra, que no soy de esas personas, digamos. Pero también tengo esas tonalidades, que esta es como café caramelo y esta como tono malva, por así decirlo. Este, también sirven como para oscrecer tantito las, las esquinitas cuando no queremos nada muy dramático, muy oscuro. Hoy usé sombra café oscura y también esta Ghibli, la que es un poco caramelo, digamos así. Y pues nada, este es el maquillaje. En general, hablando, se difuminan bien las sombras mates, tienen buena pigmentación, excepto la negra. Digamos que pareciera que tiene mala pigmentación, pero yo diría que la idea de la marca era tal vez que, como es una sombra mate negra, este, que fuera como manejable, ¿no? Que no fuera tan difícil de trabajar, o sea, de que tomas un poquito y es demasiado, ¿no? Entonces prefirió tal vez la marca hacerla así, según que de otra textura, y que fuera un poquito más manejable. Digamos así, yo no sé, la verdad es como no soy muy amante de tonos negros, tal vez me hubiera gustado que fuera un poquito más pigmentada y más oscura, pero pues las cosas como son. Las demás sombras pigmentan muy bien, se difuminan muy bien. En cuanto a las sombras satinadas o brillositas, digamos así, brillantes, yo diría, por mi experiencia, incluyendo estas dos, se toman mucho mejor, ya sea con, cuando mojan su cepillo o con dedos, porque con cepillo seco, este, se agarra menos pigmento y, este, de lo poco que se agarra, se cae mucho, en la mayoría de los casos, digamos así, o en la mayoría de las sombras, y este, y cuando toman con el dedo cae menos sombra en el rostro, digamos así, o cuando el cepillo, este, el cepillo, ya no sé ni qué estoy diciendo, pero creo que sí es cepillo, ¿no? Brochita. Mi cerebro hoy no quiere funcionar, pero bueno, este... No sé por qué estaba diciendo cepillo, pero pues ustedes me entienden, ¿no? Cuando la brochita o las cerdas de la brocha las mojan, pasa lo mismo, ¿no? Que se aplica más sobre el párpado y que cae menos, digamos, sobre el rostro. También pueden usar glitter glue si quieren que caiga menos, menos sombra sobre el rostro. Entonces, este, yo les recomendaría si esto les molesta, digamos así, ya sea aplicar polvo, o sea, si se hace en la base primero como yo, o, este, hacer primero el maquillaje de los ojos y después, después hacer el maquillaje de rostro, porque sí hay caída y bastante caída, o sea, realmente en casi todos, o sea, en el caso de casi cualquier sombra que tiene brillo, más caen esas sombras, la blanquita, por así decirlo, esta que usé hoy, la azul morado, digamos así, y este, pero realmente como digo, en mi experiencia casi todas se aplican mucho mejor con dedo o con brocha mojada, entonces eso es lo que yo tiendo a hacer cuando uso esta paleta, así que tenganlo en cuenta. Obviamente, yo prefiero no tener que hacer este tipo de cosas, no tener que ensuciarme los dedos o, este, mojar mis brochas, pero pues tengo que comentárselo a ustedes, a lo mejor a ustedes no les molesta tanto, a mí un poquito, digamos así, pero ya con dedo o con brocha mojada, pigmentan de maravilla todas, todas las sombras. Obviamente, en el caso de las sombras mates, no tienen que aplicarlas ni con los dedos, ni con las brochas mojadas, se aplican muy bien en seco, por así decirlo. Bueno, y en cuanto a la variedad de los colores, a mí me gusta, tal vez me hubiera gustado otro tonito, no sé, más, tal vez uno verde, no sé, no sé, pero en sí, los tonos que escogieron aquí, pues sí me gustan, me laten, tal vez me hubiera gustado como algo más diferente entre estas sombras, la Romeo y la Estetic, siento que son demasiado parecidas, aunque en el parpado se ven un poco diferentes, digamos así, el Romeo es más oscura, pero finalmente llegan a ser casi, o sea, no iguales, pero muy parecidas, tal vez me hubiera gustado tener algo un poquito más diferente, por así decirlo, pero bueno, pues las cosas como son, la marca escogió estas tonalidades y estoy contenta con ellas, estoy contenta con las sombras y me parece una buena paleta y muy recomendable. Pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí mi reseña, mis opiniones, mis pensamientos, experiencias en cuanto a la paleta Secret Palette de Nabla, estoy tratando de hacer este video, esta reseña más corta que de lo que normalmente son, porque hablo por los codos, ya lo sé, pero pues nada, si a mí me preguntan si se la recomiendo, se la recomiendo obviamente de todo el corazón, siempre y cuando les gusten estas tonalidades para empezar, también si les causa curiosidad esta marca, si esta como que es la primera de las cosas o de las paletas de la marca que les llama la atención, entonces sí, se la recomiendo de todo el corazón, yo diría que de las cuatro, sí son cuatro, creo que yo tengo, creo que esta ha de ser mi favorita, para ser sincera, o de las primeras dos, por así decirlo, o sea, estaría en el primer lugar, yo creo, tanto por la textura de las sombras, o sea, por cómo se trabajan, por el colorido, no sé, como que sí me ha gustado bastante esta paletita y se la recomiendo de todo el corazón y pues nada, si ustedes ya la tienen, por favor compartan en los comentarios sus opiniones sobre ella, si a ustedes les gusta o no les gusta y por qué, porque pues cuántas personas, tantas opiniones, lo que me gusta o me encanta a mí, puede que no les guste para nada y está muy, muy bien y obviamente puede pasar al revés, pues nada, si les gustó este video, si les pareció informativo, útil, interesante, por favor suscríbanse a este su canal, compartan este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, denle me gusta al video, también denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo o cada que YouTube decida avisarles, verdad, comenten cosas bonitas y pues nada, les mando muchísimos besos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video, bye, bye.